hola hola chicas cómo están hoy les voy a enseñar a hacer un lindo centro si tú no tienes una máquina que corte en verdad te voy a enseñar cómo lo puedes hacer a mano lo único que necesitamos es una regla un cúter o un bisturí es una navaja de puntita necesitamos una grapadora y necesitamos una pistolita para pegarlo y dos hojas de cartulina lo primero que vamos a hacer es pegarlas con la grapadora para que no se nos mueva de la pura orilla vamos a pegar las de las orillas para que no se nos vayan a mover que ahora lo que vamos a hacer es vamos a marcar de los dos lados hasta dónde van a llegar los cortes más o menos es un centímetro lo que vamos a hacer es marcarlos de los dos lados y ahora sí vamos a empezar a cortar los vamos a guiar con la regla y con el cortador con este cúter lo vamos a ir poniendo y lo vamos a poner derechito de manera que nos vayan quedando los cortes hitos derechitos ok vamos a apretar un poquito para que se corte la parte de abajo también ya el último lo vamos a cortar toda la orilla y nos va a quedar así vamos a cortar del otro lado podemos quitar la grapa o simplemente quitar el último pedacito aquí están ya cortados nuestros nuestras hojas y lo que vamos a hacer es pintarlas vamos a usar un pedacito de cartón y vamos a pintarlas de los dos lados sin pintar las orillas ok ese es el spray que yo uso es spray metálico primer con pintura de uso interior y terminamos de pintar lo ponemos por acá para que se seque y vamos a pegar ok ya una vez que tenemos nos vamos a pegar más o menos a un lado más o menos una pulgada una pulgada una pulgada hacia un lado vamos a empezar a pegar de aquí en la parte de abajo una pulgadita así más o menos una pulgada y vamos a pegar el otro igual una pulgada una pulgada hacia un lado vamos a hacer lo mismo para que no se nos mueva en el momento de estarlo enrollando ok aquí tenemos ya los dos lo que vamos a hacer yo voy a pegar aquí los dos así miren ven los voy a unir aquí donde quedó abierto ahí lo pego me va a quedar así miren ven aquí están las dos hojas y vamos a empezar a enrollar desde la parte más delgadita vamos a empezar a enrollar enrollar yo siempre lo hago para enfrente ok voy a empezar a enrollar y voy a ir poniendo tantito aquí lo voy a ir acomodando para que no se me vaya hacia arriba le voy a ir poniendo un poquito de silicón ok para que no se me vaya moviendo hacia arriba miren como nos está quedando y la última hojita estas son nada más dos hojitas la última hojita la vamos a poner pareja no la vamos a poner hacia el lado la vamos a poner parejita y vamos a hacer lo mismo la vamos a ir pegando parejita parejita para que se haga una florecita alrededor de nuestro centro ahí está quedó parejita y la vamos a pegar aquí voy a ir pegando parejito ok agarro esto para abajo y la voy a ir pegando en la orilla miren que bonito y ahora empezamos nada más a acomodarlo y ya queda nuestro centro lindísimo miren que bonito quedó nuestro centro centro quedó una bolita entonces ya este se lo ponemos a una florecita y queda precioso y este no necesitas cortarlo con una máquina lo único que necesitas es cortarlo con lo que es el cúter ok una regla esta es de tres lados se me hace más fácil porque yo la puedo agarrar de arriba y necesito una grapadora para que no se me muevan las hojitas y al mismo tiempo puedo estar cortando dos hojas y así lo hago mucho más rápido aparte le podemos poner un poquito de spray del color plata para que ya quede brillosita y ya quede linda nuestro centro un poquito y listo y listo terminamos 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 así que así quedó nuestro centro espero les haya gustado comparte nuestro video para que más personas puedan aprender a hacer estos lindos centros nos vemos bye adiós gracias Gracias.